El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de agosto, mes de la mamita asunta, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de la Asunción. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Augustísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Verdadero, Único y Trino Dios, en quien creemos y esperamos, a quien amamos sobre todas las cosas. Te damos gracias infinitas por haber dado a María Santísima por Madre, Señora y Abogada nuestra. Te suplicamos tengas misericordia de nosotros, concediéndonos, por sus méritos y por su tránsito y gloriosa Asunción, una feliz y santa muerte, dándonos gracias para merecerla, con la reforma de nuestras costumbres, para que como verdaderos hijos de tal Madre, la obsequiemos, venerando toda nuestra vida, su tránsito y dichosísima Asunción, empleándonos en su servicio, para que agradándote por su medio, consigamos, mediante una buena y santa muerte, gozarte en su compañía en la gloria. Amén. Día décimo cuarto Llegada la Santísima Virgen Nuestra Señora a lo excelso de los cielos, su divino Hijo la sentó a su mano derecha, como estaba profetizado. Asistió la Reina a su mano derecha, vestida de oro y rodeada de variadas hermosuras. Y así, entronizada, la Trinidad Beatísima la coronó con coronas preciosísimas, el Padre Eterno con corona de potestad, solo inferior a la de Cristo, más omnipotente por su intercesión. El Hijo con corona de sabiduría, con el supremo conocimiento de la divina esencia, y en esta esencia, de canto, ella debe saber para nuestra intercesora y abogada. Y el Espíritu Santo con corona de caridad, encendiéndola en amor a Dios y a nosotros sus hijos, con grande misericordia para con los pecadores. También le dio a la Trinidad Beatísima las aureolas de Reina, de las vírgenes, de los apóstoles, de los mártires y de los doctores, y la corona con aquella corona de dos estrellas, como la vio San Juan en el Apocalipsis, vestida del sol y teniendo por pedestal la luna, figurándose así su santidad superior a la de todos los ángeles y santos. Esto considerado, en aquella coronación soberana, escuchemos a nuestra Madre del Cielo repitiendo su cántico, cuando fue reconocida por Madre de Dios, por su prima Santa Isabel. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la pequeñez de su sierva. Desde hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y eso escuchando, demos gracias a Dios por el engrandecimiento de la Reina del Universo. Ejemplo del día María es la estrella de la evangelización La Iglesia Católica se vuelve a María para que ella nos conceda la gracia de que el Evangelio se haga más realidad en la vida de cada uno. Esta es la hora de María. Este es un tiempo de Nuevo Pentecostés, en que los cristianos recibimos efusión de Espíritu Santo, si como María y los apóstoles nos unimos en oración para implorar que el Divino Espíritu venga a nosotros. La Iglesia recomienda siempre la devoción a María y experimenta cada día los buenos resultados que produce el rezar con fe a la Santísima Virgen. Madre del Señor escogida para el Redentor Virgen Santa de la Asunción Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezando a diario rezar, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María. Jaculatoria Madre nuestra de la Asunción, que estás en los cielos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Flerecilla Por amor a María asunta, no desatender el negocio único necesario de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, y empeñarnos en salvarnos a todo trance. Oración final Virgen Inmaculada Santísima Madre de la Asunción, esperamos en ti, que eres nuestra vida, dulzura y esperanza nuestra. Condúcenos a Cristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. Madre del Señor escogida para el Redentor Virgen Santa de la Asunción El Apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, mes de agosto, mes de la mamita Asunta, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima de la Asunción, Madre y Reina de Arequipa.